Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora este clip, este avance que es ni más ni menos que el del nuevo capítulo 6 de la serie Malioponi de Jatumar que es bueno, como todos sabemos este capítulo 6 de esta serie de Netflix se va a estrenar a finales del mes siguiente y como auténtico Brony estoy ansioso por poder verlo, así que espero con mucha ansia ver este capítulo final de Malioponi de Jatumar que y bueno, el audio en el que está este clip, este avance es en español latino así que podemos verlo ahora y bueno, voy a darle me gusta antes de empezar a ver este avance y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver el avance del capítulo 6, el capítulo final de Malioponi de Jatumarca Malioponi de Jatumarca espero que lleguemos allá antes que Opaline Sparta alerta, tenemos un asunto con el mapa otra vez Todos atrás, para atrás, magia de dragón en camino Ups, viene una curva peligrosa ¡Sujétense todos! Bueno, ese ha sido el avance del nuevo capítulo 6, el capítulo final de Malioponi de Jatumarca y bueno, con esto me despido, adiós, come y fuera, chao